Mi corazón Mi corazón Que en abrazo a mí nunca soy Ninguno quiero perder Si el destino ha sido decidido ¿Qué le voy a hacer? Vale la pena que se te pierda el amor Y si me quedo con los dos No me importa que hablemos de mí Porque los dos yo los quiero Y si me quedo con los dos No seré la primera que enganche Disfrútenos de los dos Y si me quedo con los dos A uno le pongo casa y el otro Encompró su plazo Y yo soy señores La cara de los dos ¡Ajá! Y si me quedo con los dos No seré la primera que enganche Disfrútenos de los dos Y si me quedo con los dos No me importa que hablemos de mí Porque a los dos yo los quiero Y si me quedo con los dos Y si me quedo con los dos A uno le pongo casa y al otro Yo le compro sus besos Sus besos Porque a los dos yo los quiero Y si me quedo con los dos Y si me quedo con los dos